¡Suscríbete! ¡Hola a todos! Grita ¿Dónde está todo? Este video lo estamos haciendo porque muchos de ustedes me están preguntando como cosas de ¿Cómo era Karol cuando era Tedeo? Karol después de ahora tiene fama, ¿cómo es? Así que hoy invité a la señorita regañona, ya que es un personaje súper conocido en mi canal Porque es muy regañona No, no tanto No, sí, es regañona Un poquito Bueno, vamos a empezar Dicen Aquí hay una muy buena No, yo A ver No, a ver, tú A ver Tu primera Bueno, pregunta Elizabeth Claro, Elizabeth Elizabeth pregunta Hashtag señorita regañona responde ¿Qué es lo que más extrañan de México? Yo creo que la comida, a tu familia Y no nada más creo que eso Comida y familia Dice Evelyn, del 1 al 10, ¿qué tan desordenada es su hija? Un 5 Y en el trabajo no eres desordenada Pero porque te hago que hagas las cosas No sé si vieron el Snapchat donde me está diciendo que baje el bote Mamá, no voy a bajar el bote de basura Que lo bajes ¿Por qué? Por lo tienes que bajar ¿Por qué? Por lo tienes que bajar Y eso fue súper viral No te quiero No, no te quieras Baja ese bote y esas botas Seguramente los vecinos escucharon De hecho, terminé bajando el bote ¿Cómo era la personalidad de Karol de pequeña? Eras muy inquieta, muy traviesa Pero divertida Y todo el tiempo se estaba riendo Yo tengo un hermano que tiene 20, ¿qué? 23 años 23 años Mauricio, nos va a matar cuando ve el video Le decías a mi hermano, no hagas esto Y mi hermano decía, bueno, ok Y se sentaba y no lo hacía Y por ejemplo, me decías a mí, no lo hagas y lo hacía ¿Verdad? Más o menos Preguntan, ¿cómo era Karol en la escuela? No, brinquemos otra Bueno, o sea, si eras estudiosa Mucha gente no sabe para... Espérame, déjame hablar Yo también quiero que... Ok, claro, perdón Se me olvidó Habla tú Quiero que paremos el mundo ahorita Porque mi mamá y yo Paró el mundo, ¿vieron? Quiero contarles que mi mamá y yo somos así Siempre las personas que nos conocen súper, súper bien Como que llega una hora Por ejemplo, en la noche Donde nos agarra el ataque de la risa Todo nos parece gracioso O hablamos cetáceo Estábamos en el cine y estábamos buscando a Dory Estábamos viendo, espérate No estábamos buscando a Dory Estábamos viendo, buscando a Dory La película de buscando a Dory O sea, la buscamos pero la encontramos Más o menos Estaba perdido en el cine Estábamos en el cine Viendo, buscando a Dory Entonces Estábamos en el cine Viendo, buscando a Dory Es que sufro de falta de memoria de corto plazo Entonces estábamos ahí en el cine ¿De veras que tienes algo? Viendo, buscando a Dory Estábamos en el cine Viendo, buscando a Dory Y estábamos en el cine Viendo, buscando a Dory Ya, basta, por favor No me sale Es un calor Bueno, estábamos en el cine Ahora sí Y ustedes ya sabían dónde estábamos Estábamos en el cine Viendo, buscando a Dory Entonces Estábamos en la parte de enfrente En la parte que empiezan a hablar en cetácea Cetáceo ¿Cómo es? Cetáceo Cetácea No, cetáceo ¿No cetáceo? Cetáceo Cetáceo Cuando empiezan a hablar en cetáceo Mi mamá y yo Nos volteamos a ver Una mirada así Uy, mamá Dame palomitos ¿Cómo? Dame palomitos Dame palomitos, mamá Quiero refresco Quiero refresco Nos empezó a callar Y mi mamá y yo estábamos mortas de risa Y bueno, nada No algo gracioso Bueno, hagamos otra pregunta ¿Por qué no te gusta salir en las cámaras? Yo quiero saber ¿A ti te gustan las cámaras? Me encantan Me sientes en un canal de YouTube Tengo una cámara en frente de ti ¿Te gusta? Y puedes hablar delante de una cámara Sí Yo no puedo Me cohibo No me gusta Entonces no me gusta Por eso no me gusta estar en las cámaras Aparte Tú eres la que te dedicas a esto Yo no Yo soy tu mamá Y yo tengo que estar atrás Un aplauso Un aplauso Por favor ¿Cuál es la mejor cualidad de su hija? Que eres muy... Ok, bueno ¿Le cuesta a Karol levantarse por las mañanas? Si estaría para ir a grabar ¿Para ir a trabajar? O hacer una actividad No Pero si es sábado y domingo Le cuesta mucho trabajo Y se puede pasar todo el día dormida ¡Sed! María García ¿Cómo se porta Karol en casa? ¿Bien o mal? Saludos a las dos Muchos saludos María García Mándale un saludo a María García Saludos Hola ¿Cómo te portas? Bien Bien Su juguete Preferido de pequeña Tenías un patito Este Que era como que Caminaba el patito Con una Tenía una Caminaba Claro Me acordé Que tenía las patitas Y caminaba Y le hacía las patitas así Así ¿Cuál es el video que más te gusta De mi canal de YouTube? Sí Los payacocos me encantan Y los musicales El de equivocada Y el otro ¿Cómo se llama? Y el de corre Le encanta Tanto que se saben los nombres Le encanta Me confundo ¿Qué opinas que Karol actúe Y sea famosa? Son dos preguntas diferentes Claro ¿Qué opinas? Bueno ¿Qué opino? Bueno Siempre te hemos apoyado En todo lo que has querido Igual como tu hermano Se le ha apoyado en sus cosas Pero O sea ¿Te parece raro Que tu hija sea actriz Y que vayas por la calle Y que la reconozcan Y que No O sea ¿Qué sientes? No Se me olvida Se me olvida Que Que eres actriz Se me olvida Lo que nos pasó De las hamburguesas ¿No? Que vamos a comer Estas hamburguesas Entonces Este A las cuatro de la tarde Un viernes Y está todo Lleno de niños Entonces Se nos olvida Nos bajamos del auto Y este Y entramos a la A comer hamburguesas Y cuando vimos Que era Una fiesta infantil Cuando claro Cuando vemos Que es una fiesta infantil Ahí mi mamá y yo Reaccionamos así Ups ¿En qué momento Te diste cuenta Que yo podía ser famosa? Pues ¿En qué momento? Pues no nos dimos cuenta Simplemente sucedió Y Pero si era como raro Porque bueno En la familia Siempre fuiste como Muy inquieta Y te gustaba bailar Y te gustaba cantar Ella iba en el kinder Entonces Como el hermano Pues Mauricio tocaba Era uno de los comandantes De la banda de guerra Tú tocabas El tambor Porque era Lo que te ponías Te lo proponías Tú estabas en el kinder Y bailaste con las niñas De sexto De ese año ¿Carol en un set Es diferente a Carol en casa? Como que son los iguales No Son totalmente diferentes Porque en el set Eres este Interpretas el personaje Que tú quieres O lo haces Y eres muy profesional Eso sí Tengo que Que decirte Eres muy muy profesional Y tratas de estar siempre En lo que se te dice ¿No? Y en la casa no En la casa eres este Una niña normal Y aparte también Que te trato yo Como una niña normal Aquí yo tienes que Claro Como lo has dicho mil veces Tienes que Este Hacer la cama Ayudar con los platos Con hacer este Barrer Como yo me muestro En mi canal de YouTube Así de loca Así de ocurrente Soy en la vida real Así soy Es el fin de este canal En realidad Para que me conozcan Como soy Como soy en casa Como soy en mi cuarto Como podré decirse Como más íntima Bueno Terminamos ahora sí ¿No? Ya Ahora sí terminamos Muchísima 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 Gracias por ver este video O sea Hay más preguntas Eso sí Y quiero agradecer A todos que pusieron Con el hashtag La cinta regañona Responde Muchísimas gracias No se puede hacer Un video tan largo Con todas las preguntas Porque Mi amiga me está mandando mensajes Vicky Deja de mandarme Me salve cuando estoy en un video No se olviden No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales En las mías No Tú no Más Facebook Karol Sevilla Twitter Arroba Karol Sevilla Instagram Arroba Karol Sevilla OFC Snapchat Karol-Cevilla OF Bueno vamos a poner un poquito De la red O sea va a parecer rápido No las mien no No las mien no Una Dos Sí Rápido Tus redes sociales Tuki tuki Una Dos Tuki tuki Ya Se acabaron El que las vio Las vio Y Que separe el mundo No se olviden de suscribirse Y darle muchos muchos likes Muchas gracias por ver Todo todos Todos mis videos Y por suscribirse Les mando un beso enorme Y los quiero muchísimo Bye Muy bien Chocarlas bien No quedó horrible ese video Somos los payas cocos Que separe el mundo No te olviden de suscribirse En el canal de Karol Te amo el Karol Cierra los ojos en el mapa Para que no se haga frío el ojo No te olviden de suscribirse